Muy buenas a todas y todos, bienvenidos a Galaxy's Corner, a un canal especializado en coleccionismo, en custom de fotografía y sobre todo en Star Wars. Este vídeo está hecho con la colaboración de Power Action Toys, vuestra tienda especializada en figuras de acción. Bueno, pues vamos a mostrar más figuras de Hasbro Black Series que nos ha enviado por gentileza de Power Action Toys. Bueno, tengo aquí esta caja con algunas de las figuras que nos ha mandado nuestro amigo Iago de Power Action Toys, donde quiero mostraros un poco la diferente variedad que hay en este unboxing que vamos a hacer. Concretamente lo voy a centrar en una sola figura, pero os voy a mostrar el resto. El análisis y la review de cada una de estas figuras la voy a hacer en diferentes vídeos, pero me voy a centrar en la figura de Fennec Shan, porque en la caja teníamos la figura que salió de Big Fortuna, concretamente el del episodio 6, no el que apareció en el final de la segunda temporada del Mandaloriano, la figura de Big Fortuna que pertenece a la película de El Retorno del Jedi, el episodio 6 de 1983. Luego también tenemos la figura de Fennec Shan, que es una de las personajes que ha aparecido tanto en las temporadas de The Mandalorian como en el libro de Boba Fett, y que es un personaje que se ha ganado a todo el fandom de Star Wars y que ha sido muy querido y que la gente pide mucho más presencia de Fennec Shan en las series. Lo pudimos ver en The Mandalorian, en Mad Batch y también en el libro de Boba Fett. Luego está una figura de un Clon Trooper, pero que en este caso no es un Clon Trooper, es un Elite Squad Trooper, o sea, es un soldado imperial que va con armadura de Clon Trooper 2, pero que no es un clon, ya es una persona que viste esta armadura por los inicios que vemos en la serie de Bad Batch del Imperio, cómo se va gestionando y cómo se va organizando la jerarquía imperial y estos son los primeros soldados, que no son clones, ya que vimos en la serie que los eliminan, pero lo convierten en un soldado de élite. Y luego tenemos esta figura de Bo-Katan, de la serie Vintage Collections. Es la primera figura de Vintage Collection que aparece en mi canal, es decir, que tiene a simple vista, le he visto una tara, así que este vídeo lo vamos a utilizar para customizarlo en esta figura, ya que es una figura de las cuales sus medidas, pues yo ya no hago coleccionismo de este tipo de figuras. Yo coleccionaba las figuras de 1,73 cuando, pues en 1999, en el año 2000, pues sacaron el episodio 1 y coleccioné todo el seguido de figuras que fueron sacándose en ese momento, pero hoy en día no colecciono este tipo de figuras con los blisters. Aunque decir que también es unas figuras que se ven muy bien trabajadas y muy bien acabadas. Es más, al último vídeo que hicimos de Bo-Katan, pues incluso se parece mucho más la figura de Vintage Collection que la de Black Series, pero bueno, tema de comparaciones aparte, las puedo comparar y os las puedo enseñar, pero en este caso lo vamos a usar como customizado y para tener una figura de Vintage Collection, pues dentro de nuestra colección que tengo de Hasbro Black Series. Una vez vista la caja que nos ha enviado Power Action Toys, vamos a centrarnos con la figura de Fennec Shan. Pero antes, como siempre hacemos con todas las figuras, pues explicaremos un poco quién es el personaje de Fennec Shan. Una maestra asesina y mercenaria de élite que ha trabajado para los organizadores criminales más poderosos. Astuta, hábil y audaz. Ella es una oponente formidable. Hemos de decir que Fennec Shan tiene muchas más sorpresas en este personaje, ya que es una caza recompensas de élite, que hace tándem con Din Djarin, que hace tándem con Boa Fett, y que es una de las presas del mandaloriano, que a través del capítulo en Tatooine, pues conocemos el personaje que interpreta Ming-Na Wen. Ming-Na Wen también es una actriz que ha hecho bastantes doblajes e interpretaciones, pues, de su gran importancia y que a la vez también es una actriz que ha conseguido, pues, la estimación de muchos de los fans de Star Wars por el personaje que ha dado vida en las series que ha hecho Disney+. Es un personaje nuevo y creado para esta era que estamos viviendo ahora de las series en streaming. Es una caza recompensas que se une a todo el elenco de los grandes caza recompensas que conocemos en esta galaxia. La figura de esta caza recompensas, pues, es una figura que Hasbro sabía que se iba a vender mucho porque era uno de los personajes que saliera en figura, pues, más esperados, junto al de Ahsoka Tano, al del mandaloriano, al de Boba Fett, al de los personajes principales. Y este, pues, es uno que primero se vendía a través de una Wave, pero que ahora ya está disponible en la web Power Action Toys por si la queréis adquirir. La figura, pues, viene completa con sus dos gadgets más míticos, con su tradicional casco que ya lo relacionamos a ella y con su blaster, pues, de gran magnitud y potencia. Asociamos también unos colores concretos como es el negro y el naranja a la figura de Fennec Shant, pero hay ciertas cosas que, como siempre, y tengo que decir cosas negativas, pues, hay alguna cosa que no me acaba de gustar de esta figura, pero hay otras que sí. La vamos a abrir y lo vamos viendo. Bueno, primero de todo, al ver esta figura, pues, tengo que decir que a la actriz Ming Na Wen sí que tiene cierto rasgo, pero me cuesta verlo. O sea, sí, estoy entre el sí y el 50-50. Por lo que hace la composición de la figura, bien. Me gusta. Tiene sus detalles, su vestido es correcto, sus texturas también, pero como siempre, yo soy de los partidarios que haría, pues, las faldas estas con tela. Es decir que Fennec Shant usa, pues, este tipo de faldas un poco más gruesa, así que no sé qué tipo de tela, pues, le hubiese quedado bien para que fuera a conjunto, pues, con el resto de su vestido. También estoy en 50-50. O sea, esta figura me gusta. Es una buena figura de un personaje, pues, ahora mismo muy querido dentro del fandom de Star Wars, pero tiene ciertas cosas este. O sea, no es de los que yo pondría en primera fila en mi vitrina, como digo muchas veces, pero sí que lo tendría en cierta posición donde me gustaría que luciera, pues, junto al lado de Jarin, Boba Fett, de los personajes que hoy en día, pues, están... llevan todo el peso de Star Wars, que son los personajes que están apareciendo hoy en día en las series de Disney+. Como hemos dicho antes, pues, viene con su casco y su blaster, que parece que lleva, pues, está más pensado para que lo lleve colgando que para que lo lleve como arma de mano. Como muchas de las figuras de Hasbro Black Series, pues, vemos que justamente la mano derecha lleva el dedo para presionar el gatillo de su blaster. Como decimos muchos, es que me repito, me repito, y sé que muchos ya lo sabéis, pero todas las figuras llevan esta característica, al menos desde que hicieron las primeras Black Series hasta las de hoy en día. Es más, creo que la figura me va a gustar más puesta con el casco que sin el casco, ya que la mayoría de veces que aparece en la serie, pues, la vemos con el rostro de la actriz Ming Nahuel. Pues, una vez con el casco de Hasbro Black Series, casco colocado, no sé qué decir, o sea, antes os he dicho una mentira, creo que, he dicho que creo que me gustaría más con el casco puesto y ahora que lo veo puesto, pues, no sé si me está gustando tanto, porque claro, al ser un bicolor, pues, muy, sin tener ningún tipo de degradado o algún tipo de razcuño, pues, entonces, pues, no sé si me acaba de gustar con el casco puesto, creo, que incluso, pues, si la tengo que tener expuesta, la dejaría sin el casco, pero en cambio con su blaster en la espalda. No sé, a lo mejor dejádmelo en comentarios a ver qué os parece más, la figura de Fennec Shan con casco o sin casco. La cinta que lleva su tradicional blaster lleva un pequeño orificio del cual puedes quitar, pues, la cinta y acabar de ponerle bien por detrás de la figura el blaster y luego queda bien encajado. O sea, el blaster sí que necesitaría, es todo monocolor y un poco de desgaste, ya que vemos que el blaster de Fennec Shan lleva partes metálicas, pues, esto sí que, a lo mejor, para dejar un poco mejor la figura, pues, lo haría. Por todo lo demás, no me gusta el vestido tal y como está, no necesita ningún tipo de suciedad, ya que Fennec Shan, pues, es una de las cazarrecompensas que, al ir de color negro, pues, no se le nota tanto la típica suciedad que llevan, pues, los cazarrecompensas. Por lo que hace el tema del casco, como os he dicho antes, pues, la figura, finalmente la voy a exponer con el casco, pues, aquí, en su brazo. Y así podemos, pues, ver el rostro de la actriz Ming Na Wen y del peinado que lleva. Aunque, por lo que hace la cola, solo tiene una sola posición y es la que va por delante, o sea, no puedes ponerle por detrás, es como si fuera un elemento más fijo, el de la cola de la figura. Así que, más o menos, pues, lo dejamos por aquí, que ya queda bien. No se acaba de juntar bien en el brazo, pero es un rasgo que tampoco le quiere dar mucha importancia. Por lo que hace el personaje, ya está una figura muy bien creada, muy buen diseño la figura, está muy bien pintada, incluso eso también lleva alguno de los rasgos en su rostro, como una cicatriz que lleva aquí como si fuera una especie de triángulo, que también está interpretada en la figura, y luego, pues, el maquillaje típico que lleva la actriz cuando interpreta al personaje. Si os gusta coleccionar personajes de Star Wars de esta última generación de las series de Disney, pues, entrad en la web Power Action Toys y podéis adquirir vuestra figura de Fennec Shan en la web. Si os gusta este tipo de vídeos, el coleccionismo, el de fotografía, el custom y muchas más cosas que haremos aquí también en mi canal, recordad en suscribiros a Galaxys Corner y darle a la campanita para cualquier novedad. Recordad, amigos, este es el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!